¿De dónde sale la integración por partes y cuándo se debe aplicar? Esas son las preguntas que vamos a contestar con este video y este video lo vamos a mostrar porque, pues imagínense que me estaban hablando de la integración por partes por ahí en un comentario entonces pues vamos a mostrar de dónde sale la integración por partes y cuándo es útil aplicarla ¿Listo? Entonces arranquemos ¿De dónde sale la integración por partes? La integración por partes sale de derivar entonces vamos aquí a derivar entonces tenemos el diferencial, uy esto está muy grueso listo, vamos a sacar el diferencial de un producto de dos funciones, u y b entonces para hacer el diferencial de un producto, pues podemos aplicar la fórmula que esto es de u por b más u por db ¿Listo? y vamos a despejar una de estas dos entonces, por ejemplo, despejemos despejemos esta entonces al despejarla nos queda que b por du es igual a dv menos u db ¿Listo? Sí, puede ser esta o también puede ser la otra forma ¿Listo? Ahora vamos a hacer la integración entonces ¿Qué pasa si yo integro cada término? Pues que voy a tener aquí la integral de b por du b por du igual a la integral a u b este al ser un diferencial pues queda solamente el término menos la integral de u db ¿Listo? Por notación y por utilidad en los libros vamos a dejar este despejado ¿Listo? Ahorita despeje este no hay problema pero por utilidad en los libros vamos a despejar este entonces solamente lo que vamos a hacer es poner esta integral acá y este pasa acá a ser negativo entonces eso es lo que vamos a hacer quitemos estos rayones que hay acá ¿Listo? como para que no quedemos en contra de los libros igual u por b menos la integral de b por du ¿Listo? entonces ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer fue transformar una integral en otra integral ¿Listo? Esta integral pues se supone que va a ser más sencilla y este término que está acá pues viene de la derivada del producto entonces ¿Cuándo usamos la integración por partes? La integración por partes la usamos cuando tenemos un término que es fácil de derivar o sea u tiene que ser fácil de derivar fácil de derivar y también tenemos un término que sea fácil de integrar que es b entonces si tú ves en una integral un término que sea fácil de derivar y un término que sea fácil de integrar pues tú puedes aplicar la integración por partes que es esta fórmula que está acá y haces de la integral que inicialmente parece muy compleja una integral más sencilla la integras y ahí tienes el resultado bueno en videos próximos vamos a ver ejemplos de cómo hacer la integración por partes espero que este video les haya servido para entender la integración por partes y para ver cuándo la aplicamos entonces que lo pasen muy bien y hasta luego chao